Y por su lado, el juez de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Darío Gómez, ratificó la medida de coerción contra tres hombres acusados de matar al regidor de Mayaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández. Entre los imputados figura el suspendido alcalde de la citada demarcación perteneciente a la provincia de Monteplata, Nelson Sosa. Ante un hecho de sicariato político cometido por una gran empresa, una gran estructura criminal. Estamos esperando que ya en los próximos días el Ministerio Público deposite lo que es el acto conclusivo del proceso de la instrucción preparatoria con mira a lo que es la próxima fase conocida como fase preliminar. Es decir, la audiencia preliminar donde se va a conocer el acta de acusación contentiva de la conclusión del proceso de investigación. Gracias a Dios que el juez Darío tomó una iniciativa muy buena porque es lo que le corresponde a estos delincuentes, prisión y también tratar de que los que están afuera caigan. Se recuerda que la muerte del regidor creó gran revuelo en Mayaguana.